Mónica Lavín, bienvenida a Los Despachos del Poder. Encantada de estar aquí, Beto, de veras. Para un primer televidente y espectador que no sepa quién eres, por favor, defínete en pocos caracteres. Ándale, como un tuit, más o menos. Exacto, 280. Te damos chance de más. No me voy a exceder, porque, mira, Mónica Lavín, soy escritora, sobre todo narradora. Escribo novela, cuento, también artículos de opinión sobre temas culturales. Soy madre de dos hijas, abuela de un pequeño. Soy maestra universitaria en creación literaria. Doy talleres de narrativa. Me gusta muchísimo la vida, el viaje, la comida y la amistad. Mónica, ¿con quién estoy aquí? ¿Con la cuentista, con la profesora, con la bióloga, con la mujer, que es una curiosa de cosas quizás inadvertidas, cosas que para el común denominador se denominan ordinarias y las narra en acontecimientos extraordinarios, o con la mujer? Ay, qué interesante. Yo creo que ahorita estás con una mezcla, pero predomina la cuentista aquí, la narradora, la que está viendo, ¿qué te diré? La curiosa y la espía. Porque los escritores lo que hacemos es fisgonear. Estamos queriendo oír historias, pero estamos viendo detalles. Por ejemplo, tus lentes me gustan mucho. ¿Qué tal si un personaje trae tus lentes? Pero también me gusta el tono de voz, por ejemplo. Y estamos siempre en un ejercicio de observación de todo lo que revela en realidad. Por ejemplo, mundos interiores, o escenarios y atmósferas que contribuyen a construir algo. Y desde luego ahí está la mujer, pero yo cuando escribo me despojo de mí misma. Es decir, yo me olvido que soy yo, Mónica Lavín, así de la Ciudad de México, en tal año. Yo estoy al servicio de la historia. ¿Qué tan cierto es que el impulso que tiene un escritor, y en tu caso una escritora, parte de algún acontecimiento a veces trágico, algunas veces una huella de dolor o de abandono, para entonces poder lanzarse a la respuesta de ese acontecimiento que lo perturba? Me gusta lo que dijiste, respuesta, porque yo siempre he dicho que se escribe porque uno tiene preguntas. Y sí creo que si estuvieras muy feliz y tranquilo y pasándote la bomba todo el tiempo, que así no es la vida, no escribirías. Sí hay acontecimientos, sobre todo preguntas perturbadoras. Por ejemplo, me acuerdo de mi primer libro de cuentos. Se llamaba Cuentos de desencuentro. Sí, sí, sí. Tiene que ver con el desamor. De los años 80, prácticamente. De los años, ese es mi primer libro de cuentos. Las preguntas tenían que ver con la ruptura amorosa. Las parejas que te parecen tus novios, que están formando tu educación sentimental o tu manera de nombrar la palabra amor. Y después eso puede terminar trágicamente. ¿Por qué esa recurrencia a los temas de soledad, Mónica? Al menos en esa primera etapa, digamos, de tu obra literaria. Yo creo que es una pregunta que siempre me hago. Porque creo que el amor es una invención para estar menos solos en este tránsito en la vida, que de alguna manera las relaciones humanas le dan un sentido a nuestra existencia. Entonces, me parece que la soledad es nuestra condición de nacimiento y de muerte. ¿A qué se debe que en los temas de literatura, en los libros de literatura, básicamente pocas veces se recurre a la felicidad? Pocas veces se tratan solo de felicidad estos libros y particularmente los tuyos. Porque la felicidad completa no existe, ¿no? Siempre la felicidad tiene un reverso que tiene que ver con la parte oscura de las personas, la parte íntima, privada, la parte de dolores guardados. Pero puede haber momentos muy alegres y personajes muy alegres. De hecho, en mis cuentos, fíjate que antes acababan, siempre no tenían salida mis personajes. Y ahora me ha dado por darles una salida más airosa y feliz. Quizás es una actitud de vida, por mi edad. Si no existiera el dolor, ¿sabríamos lo que es la felicidad? Es decir, ¿la vida solamente se comprende a partir de los polos opuestos? Yo creo que sí. Cuando no hay referentes, ¿cómo sabes si estás en la felicidad? ¿Cómo sabes qué es la felicidad si no has sentido la privación de ella, no? Cuando hablas de tu faceta de novelista, de alguna manera haces la comparación con que eres una suerte de arquitecta en la cual estás edificando algo y partes de habitaciones independientes y después ya se genera la construcción. ¿Qué tienes que destruir como mujer para construir como novelista? Como mujer tendría que destruir cualquier tabú y cualquier autocensura personal. No debo yo tener ninguna autocensura, no debo estar pensando, ¿me van a leer mis hijas? ¿Me va a leer mi pareja? O sea, olvídate de la autocensura, es algo que hay que quitarse, creo que hombres y mujeres. Y como mujer, olvidarte de que eres mujer, en el sentido de, si tienes que narrar un mundo violento, pro casi duro, hay que hacerlo porque lo pide la historia. Si tienes que narrar un mundo dulce, tierno, que también es, aunque se crea que solo es de las mujeres, no nada más, lo haces. Entonces, quitarte la idea también de que mundo de las mujeres es mundo rosa. Eso hay que quitárselo. Yo me lo quito. Y quizás lo quitaste en Cuando te hablen de amor. Desde luego. Tu novela anterior a esto que estamos presentando el día de hoy, que es Todo sobre nosotros, y ahora platicamos de él. ¿A qué conclusiones llegaste con Cuando te hablen de amor? Fíjate que ahí me quería ver cómo las diferentes generaciones, es decir, una chica se va a casar y dice, ¿qué sentido tiene casarse? ¿Qué sentido hacer una vida con alguien si mis padres son divorciados? Y mis abuelos, ellos sí son perfectos. Claro, porque es la relación con la idea de la pareja y la estabilidad en las distintas generaciones. Entonces, yo quería ver cómo abordar, cómo aborda cada uno y cómo no existe la perfección en el amor. Cómo todos somos muy imperfectos. Es más, no hay errores. Hay asuntos emocionales donde no sabemos cómo vamos a ser. Pero la idea del compromiso sí es algo que yo quería poner a prueba. ¿Me estás diciendo que el amor es imperfecto? Es imperfecto. ¿Y cómo es en el año 20 del siglo XXI? Yo veo que hay más miedo del amor. Porque claro, como sí te puede rasgar y te puede tirar a la lona el desamor, ¿qué tal si mejor no? Porque yo estoy en control de mí si no tengo que negociar con lo emocional y con otro, con el que hay que ver la vida. Son dos miradas para caminar acompañándose y respetar la individualidad. Pero yo me niego un poquito, Mónica. Sí, ¿por qué respeto? ¿En dónde sí está el amor? ¿Dónde sí habita? ¿Dónde podemos encontrar la perpetuidad en el amor? Ah, bueno, yo creo que en la amistad. Yo creo que en la amistad, desde luego el amor filial, el amor de nuestros padres, pero es un amor complejo y lleno también de abrojos, de una incondicionalidad, de una incondicionalidad. Pero con los amigos, con las amigas, hay un amor de otra naturaleza. Hay un amor que no es muy exigente, pero que está siempre. Esa prueba del tiempo y la distancia. Cuando la amistad es así, sincera. Un amigo yo es alguien con quien puedes hablar de todo como si hablaras contigo misma. Ese tipo de desnudez del alma. Entonces vas a sacar tus partes oscuras, tus partes no gratas y tus partes que a ti te parecen, pues, virtuosas de tu carácter. Y de alguna manera no le depositas todas las expectativas de una pareja para toda la vida. No, claro. Y además es libre. La amistad tiene una componente de libertad desde que la eliges. Tú eliges a tus amigos quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? Desde niño a veces te latió fulanito para jugar, para invitarlo a tu casa. Y luego resulta que es tu amigo de toda la vida. Tu amigo de toda la vida y de eso trata tu más reciente novela, Todo sobre nosotras. Mónica Lavín ya está a la venta en todas las librerías, además. Y lo cierto es que la amistad, como bien lo acabas de definir, es perdurable. Es el encuentro de unas amigas en una edad de aproximadamente 60 años de edad, más o menos, incluso van al festejo de una de ellas de sus 60 años de edad en Portugal. ¿Por qué es importante el reencuentro cuando ya se ha prácticamente terminado los estereotipos de felicidad, de juventud, de riqueza y de éxito? Ok. Fíjate que es muy interesante tu pregunta. El reencuentro es muy importante porque pueden ser, cuando están juntas en esa edad, pueden ser al mismo tiempo las que tenían 17 años y se iban de pinta de la prepa, las que decidieron que estudiar, las que eligieron pareja, las que eligieron ser madres o no, las que pueden ser todas las etapas al mismo tiempo y pueden vivir en esa libertad que se conquista con la edad también. Esa libertad de poderse incluso reinventar porque ya no hay obligación de quedar bien. El reencuentro es, yo no te tengo que inventar quién soy yo, yo soy yo. Pero todo de mí no lo sabes, qué es lo que les pasa a ellas ahí en esta finca campestre en Portugal. Todavía son misteriosas la una para la otra y eso es también parte interesante, importante de la vida. Seguimos siendo misteriosos para alguien, siguen asombrándonos los otros, los que creíamos que conocíamos muy bien, todavía tienen algo que decir, todavía tenemos algo que decir. Mónica Lavín, acá entre nos. ¿Tienes placer cuando te desdoblas y vives una vida que no es la tuya al escribir? Uy, creo que es el gozo, quizás May, es el privilegio que me da la escritura, que yo asumo y que quiero gritar así como tú me lo preguntas. Cuando escribes es la posibilidad de ser todas esas otras vidas, de estar en todos estos lugares, de vivir emociones que tienen que ver con lo bueno y con lo malo, de explorar muchas cosas. Yo creo que ese desdoblamiento es un privilegio de la lectura y la escritura que yo diría que es la bandera principal de lo que hacemos los escritores, ser otros. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste me voy a morir? Afortunadamente fue hace mucho, sismo del 85, yo tenía 30 años y estaba esperando a mi primera hija que nació nueve días después. O sea, no solo... Era un embarazo ya prácticamente en sus días finales. De hecho, el doctor había dicho 19 de septiembre que es la fecha en que debe nacer tu hija. Se tardó nueve días, por suerte, pero yo, que vivía en La Juárez, no podíamos meter la llave a la cerradura para salir del edificio y el edificio de juntos se cayó encima del nuestro. El sismo es una gran herida y cicatriz en mi vida y en esta ciudad y en esta sociedad. Si tuvieras la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ahora que estamos hablando de la muerte, ¿qué objeto elegirías, Mónica? Ay, qué bonita pregunta. ¿Qué objeto elegiría? Una libreta roja. Siempre me gusta el rojo. Tengo una libreta roja donde... Mi primer diario a los 13 años fue rojo. Tengo siempre libretas rojas para escribir lo más íntimo. Quisiera la posibilidad de seguir escribiendo lo que pienso. O lo que siento. Nosotros también quisiéramos que tuvieras la posibilidad de seguir gestando estos libros y esta narrativa que convierte lo ordinario en algo extraordinario. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Beto. Gracias por estas palabras. Muchísimas gracias.